Que Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo, recíbelo porque te lo envío de corazón y con toda mi fe, recibe ese abrazo si estás pasando por un mal momento y yo te invito a que creas en Jesucristo, porque Cristo venció al mundo, solo está esperando que tú confíes en Él, porque Él es el único, Él es el camino, la verdad y la vida. Quiero contarte una pequeña historia y al mismo tiempo llevarte la palabra de Dios que edifica, restaura, levanta, sana a toda aquella persona que cree en Cristo y que confía en Él. Cierta vez tres hombres se fueron a una expedición a un bosque, en el bosque se pierden y pues día con día van consumiendo los alimentos que llevaban a tal punto que se quedan solo con una manzana. Muy asustados pues deciden hablarle a Dios y empiezan a clamar, a orar, Dios los escucha y Dios les habla y les dice bueno con esa manzana que tienen quiero que me den una respuesta, que harían ustedes o que quieren ustedes que yo haga con esa manzana. El más grande le responde bueno Señor me gustaría que esa manzana fuera gigante, que fuera grande y así poder comer y así no morir de hambre mientras nos encuentran. Entonces Dios le dice no, el hombre siempre quiere grandezas y cuando tiene grandezas, cuando tiene riquezas, cuando tiene fama, cuando tiene todo lo material en grande, se olvida de mí, se olvida de servirme, de alabarme, de buscarme. Así que esa no es la respuesta correcta. El segundo hombre le dice bueno Señor me gustaría que hicieras el mismo milagro que hiciste cuando estaba Jesús, que multiplicaba los peces y los panes, me gustaría que multipliques entonces las manzanas. Entonces Dios le dice no, porque cuando yo le doy la bendición muchas veces al hombre, cuando multiplico sus cosas materiales, cuando yo lo bendigo y él empieza a obtener cosas materiales en grande, grandezas, él se olvida de mí, se olvida del prójimo, se olvida de su hermano y se olvida de ayudar al necesitado. Porque se vuelve ábaro, tacaño. Quedaba el tercer hombre y le dice bueno Señor a mi criterio, a mi pensar me gustaría mejor que nos hicieras pequeños, porque al hacernos pequeños podríamos comer de esa única manzana que tenemos. Y Jesús le dice así es, esa es la respuesta correcta. Porque cuando alguien me dice de corazón lo que le sucede y se humilla, se vuelve humilde, se vuelve pequeño ante mí, yo lo enaltezco. ¿Cuál es la enseñanza de esta pequeña historia según la palabra de Dios? En Santiago capítulo 4 versículo 10 dice, humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Así que hoy te invito, si estás pasando por un mal momento, si tienes necesidad, ya sea material, económica, espiritual, yo te digo algo primero. Busca el reino de los cielos, busca el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Pero también te recuerdo que cuando le pidas al Señor, le debes de pedir humillado, humillada, humilde, no llegues enaltecido, no llegues orgulloso, no llegues diciendo que no has cometido pecado. Porque Dios entonces no va a actuar en tu vida. Yo hoy te invito y te recuerdo que llegando humillados a los pies del Señor, Él nos escucha y nos enaltece, nos levanta, nos restaura. Te mando un fuerte abrazo y que Dios te bendiga. Luego de ver este video, si te nace orar, hazlo, hazlo. La oración es la mejor arma que tú tienes como hijo, como hija de Dios, pero hazlo de manera humillada. También quiero invitarte a que si eres un doctor, si eres un licenciado, si eres un panadero, si eres un gerente, si tienes dinero. Yo hoy te digo, no que des todas tus riquezas, no. Si eres un doctor, ¿qué te parece si regalas una consulta hoy a alguien que lo necesita? Si eres un licenciado, un abogado, ¿qué te parece si regalas un poco de tu tiempo y asesoras a esa persona que lo necesita? Si eres un panadero, dueño de una panadería, yo te invito a que le regales unos cuatro o cinco panes a alguien que tiene hambre. Si eres un carnicero, ¿por qué no le regalas una libra de carne a alguien que lo necesita? Te mando un fuerte abrazo, porque entre más humilde y más humillado sea tu corazón ante los pies de Dios, ante la presencia del Señor, te lo aseguro que Él te va a levantar, Él te va a restaurar, Él te va a sanar, Él te va a ayudar. Créelo, porque el Dios Todopoderoso, el Rey de los ejércitos, Él tiene toda la autoridad y todo el poder, sobre todo y sobre todos. Tu amigo Leandro Rivas, el profe, y esto es para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Un abrazo fuerte, cuídate mucho.